La cocina francesa es tan vasta y viene desde tan lejos que los franceses se han adueñado de un montón de cosas. Siempre lo han hecho. Pero la sopa de cebollas a la francesa es francesa. A menos que me digan los amigos de Uribe Larrea que de ellos, ¿vieron? Entonces vamos a arrancar con la confección de esta sopa. ¿Qué necesitas? Abundante cantidad de cebollas. ¿Qué te pediría yo? Un cebollón. ¿Dónde hay un cebollón? Un cebollón acá. Ahí viene el cebollón. Acá tenemos un cebollón. Acá tenemos. ¿Cómo anda, monsieur Darío? Muy bien. A janté de vos conétre. Bien, bien. ¿Cómo están vos? Bien. ¿Tré bien? ¿No te va a cambiar algo o no? Este, madame, que parlase el francés. Che, le pirané. Le pirané. Che, necesitas cebollas de este tamaño. Son las más apropiadas para hacer esta sopa. Si tenés las más chiquitas, también las podés usar. Lo que pasa es que vas a tener que pelar y picar muchísimas cebollas. Entonces, a las cebollas, una vez que las lavas y las pelás, las vamos a filetear. Esto es tan simple, pero tenés cuidado porque cuando termines de picar las cebollas, vas a tener que tener los cinco dedos de la mano, ¿eh? O los diez dedos de las dos manos. La partimos al medio y ahí la fileteamos de esta manera, fijate vos. Finita, 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 finita. Finita, finita, finita. Cuando la cebolla ya no soporta más, no se mantiene, la sujetás y seguís cortando. Pica, 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 pica. Ay, pero yo lloro y lloro. Y si querés llorar, llorá, decía la filósofa argentina Moria Kazan. Y ahora, en un ratito nada más te vamos a decir un montón de tips para evitar el llanto mientras picás la cebolla. Ahora queremos saber qué se nos trae este dúo dinámico Batichica y Batman, Diego Sibori y Ximena San. Gracias, Karita. ¿Qué tenés hoy, Diego? Bueno, hoy tenemos esto. Es un músculo que pesa 300 gramos que está en el medio de tu cuerpo, que bombea aproximadamente 70 veces por minuto, mueve 100.000 latidos por día. Y que nosotros, lamentablemente, 3 de cada 10, Jime, lo infartamos. Guau. Lo golpeamos fuerte y ese que nos regala minutos, días, meses y años de vida. Hoy te vamos a enseñar cómo cuidarlo un poquito mejor. Exactamente. Obviamente, a través de la comida. Y para que te des un gusto, pero cuidándote, vamos a hacer un cheesecake con cinco colores. Porque además de tener un cheesecake light abajo, bien saludable, tiene muchas frutas de todos colores. Kiwi, naranjas, arándanos, framuesas, de todo, Karita. Muy bien. Está bárbaro. El músculo duerme, la visión descansa. Así que hoy trataremos el tema del infarto. Vaya tema, por cierto, lo tomamos con mucha seriedad desde el punto de vista gastronómico. Seguimos picando la cebollita. Fíjate, 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 fíjate. Así, vas cortando, vas cortando. Fíjate que estamos agarrando, literalmente, formando una garra con la mano, evitando que el pulgar entre en escena. Porque si vos te pones a cortar y a picar la cebolla, sin darte cuenta de eso, lo más probable es que el pulgarcito aparezca por ahí atrás y... Ha pasado, ¿eh? La famosa guillotina francesa, pero con el pulgarcito. Bueno, lo vamos picando. ¿Y por qué este desgraciado no llora? Y porque tengo el corazón duro. Por eso no lloro. Escúcheme una cosa. Necesita usted una olla bien grande a la que le vamos a poner manteca. La base de la gastronomía francesa es la beurre, la manteca. La manteca, entonces, usted la va a poner ahí. Calcule unos 50, 80 gramos de manteca, debido a que vamos a poner una enorme cantidad de cebolla. Toda esta cebolla recién picada, sin necesidad de enjuagarla ni nada, va ahí, sur la beurre, sobre la manteca, ahí arriba. Y la idea es, como es una sopa de cebolla, es que haya mucha cebolla. Y vos decís, no, nuevamente, yo no me animo, me pongo a llorar, no quiero llorar. Después entra el KIA, me ve llorando y dice que por ahí le leí una cartita, que el WhatsApp y que este y yo. Y no, señor. ¡Ah, la, la! Muchas posibilidades. ¿Cómo viene la imaginación? ¡Mamés! Muchas posibilidades para no llorar. Por ejemplo, yo cuando era un niño y empecé con el tema de la gastronomía, hace ya 30, 30 años. Obviamente, lo primero que haces cuando entras en un restaurante, te hacen hacer el laburo que nadie quiere hacer. Sacar la basura, limpiar los baños, limpiar los calamares, los langotinos y la cebolla. Y separar el perejil bueno del perejil amarillo y todas esas cosas que vos decís, ¿por qué me metí en este berenjena? Bueno, una de las cosas era la cebolla y me la pasaba llorando y llorando y llorando. Hasta que un amigo, un tucumano, vino y me dijo, llenate la boca con agua. ¡Ah, ya! Llenate la boca con agua. Y viste, como yo estaba llorando y llorando como una magdalena, dije, bueno, me lleno la boca con agua. Y mientras picaba con la boca llena con agua, milagrosamente no lloré nunca más. Mirá. Explícamelo vos, que sos un científico, ¿eh? Porque yo no tengo ni idea por qué pasa eso. Pero pasó. Otros se ponen anteojos, otros se ponen antiparra, otros dicen que el cuchillo tiene que estar bien, bien, bien afilado. Porque si el cuchillo no está bien afilado, desgarra. Y en ese desgarro, la cebolla llora. Y ese ácido del llanto, de las lágrimas de la cebolla, te produce un llanto a vos. Hoy vine medio loco. Sí. Me gusta, ¿eh? Caramba. Es verdad. Otros te dicen, no, tiene que ser un ambiente aireado. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a ir a picar la cebolla al patio? No, no, mi viejo. Algunos saben que hacen, enfrían la cebolla en la heladera, para que cuando la corten salte menos esos ácidos que son los que te hacen llorar. Mirá vos, así que si vos tenés algún de esas manganetas, contanos a través del Facebook, ¿cómo hacés para que la cebolla, si no con la resina? Con la resignación. Seguís llorando, seguís llorando y seguís llorando. Bueno, le ponemos toda esta cantidad. ¿Cuánto habrá acá de cebolla, mi querido monsieur? Un kilito, va a ser un poquito más, ¿no? Un kilito. Un kilito largo, ¿eh? Un kilito largo, sí. Un dos kilos de cebolla. Lo que tenés que procurar en este instante es hacer que esa cebolla se vaya apachuchando a fuego suave, porque la manteca le va a dar un rico sabor. Calcular los 80 gramos de manteca que le pusimos y este kilo y medio largo de cebolla. Entonces va revolviendo de a poquito como para que la cebolla se vaya tiernizando. Y en el fratén, por el entretiempo, queremos saber el señor Juan Andrés Braselio. Muchas gracias, calita. ¿Con qué se viene bajo el brazo? Hoy tenemos, hoy partida doble, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente. Por un lado voy a cocinar una receta bien regional. Ayer hicimos borí borí, hoy vamos a hacer sopa paraguaya. Que nada tiene que ver con la sopa francesa de cebolla que está haciendo Calabrese. La sopa paraguaya es como un pastel, una nueva versión de las tantas que hay porque es un clásico, por supuesto, de la cocina paraguaya y también la cocina del noreste argentino. Formosa, Misiones. Riquísima receta que nos piden mucho y es muy, muy, muy rica, ¿eh? Bueno, aparte de todo eso, estamos con estreno en De Carne Somos, vamos a hacer curanto de cordero en Colonia Suiza, Bariloche. Sí, cocinamos un cordero más una cantidad de vegetales espectaculares. Bajo tierra, todos los secretos de esa cocción, de ese ritual milenario, lo vamos a tener de la mano del gringo Goye en el estreno de hoy De Carne Somos. En un ratito nada más. Un espectáculo, mi querido, un espectáculo. Y el gringo Goye, un amigo de la casa, bien que lo sabe hacer el curanto y mantener esas tradiciones. Fijate que hablando de tradiciones, estamos haciendo esta supoñón, esta sopa de cebolla a la francesa, que es muy simple, es rica, es ideal para días apachuchentos como el día de hoy. Y le tenemos que poner, una vez que la cebolla ya, fíjate que mermó un poco el volumen, era, no te digo el doble, pero casi, y ahí amainó, se está tiernizando, está tomando una leve coloración. Ahora, para activar la cocción y para resaltar el gusto, ni más ni menos que una excelente salfina de Dos Anclas. Cocineros Argentinos, utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchísimas gracias Dos Anclas, justo la sal justa, removes bien, y existen varias versiones, porque vos decís, sí, las empanadas, bueno, tenés la tucumana, la santiagueña, la catamarqueña, la mendocina, la de acá y la de allá. La sopa, la sopa de la francesa, la sopa de cebolla, también tenés de distintas regiones con distintos modos. Hay algunos que la cebolla no la tratan más que esto, o sea, apenas está rubiesita, blonde, blonde, no está demasiado quemada ni nada por el estilo. Acá le ponen el agua y lo dejan hervir 10 minutos y listo y se acabó. La verdad que es una sopa de cebolla lo más simple del mundo. Otros lo que hacen es darle un poco más de intensidad de calor para que la cebolla se caramelice. Sabemos muy bien que las cebollas están cargadas de azúcar natural y entonces, después de un ratito y a fuego suave y con un poco de mimo y con un poco de manteca y sal, esa cebolla se va a poner más que blonde, más que rubia, se va a tratar de poner moradita. Y eso va a quedar mucho más intensificado el gusto a la cebolla y el dulce de la misma. Le jour de France, está arriba, con trenuz de la tiranía, le tendrá sanglante, les veis. Me sigue, me cuidó la cebolla. Muy bien, entonces esto era muy simple. Usted agarra unos 80 gramos de manteca, lo pone a fundir y a derretir en una olla de estas lindas, gruesas, y después le suma hasta 2 kilos de cebolla fileteada. Y le da, y le da, y lo único que hicimos fue tomarle el tiempo, evitar que se queme, pero que se vaya suavemente caramelizando con un poquito de sal que le hemos puesto. Si usted quiere un secretito, una punta de cuchara, lo que sería un diente de ajo, va ahí adentro. Y después, en un momento dado, cuando la situación ya está del color que usted quiere, le va a poner un toque de coñac. Coñac o algo por el estilo, un brandy, ¿no? La idea es que el coñac se prenda a fuego. Acá va a ser medio difícil por el escalón alto que tiene la cacerola. Pero podríamos subir el fuego, hacerle una pequeña maniobra así como de coté, como quien dice. Un acercamiento. Un acercamiento. Usted va calentando ahí y quizás es probable, maybe, perhaps, que esto se prenda. Pero no sé, ahí, más o menos. Ahí está. Ahí está. Eso, eso. Ahí está. ¿Y para qué lo prende? ¿Para hacer toda esta cosa exhibicionista de Nerón? No, mi viejo. Se prende para demostrar que el alcohol del coñac se elimina. Y te queda la esencia del coñac, ese gustito característico. Entonces, ahora, una vez que se apagó el incendio, que no fue para mucho, por suerte, y se eliminó el alcohol, esto hay que cubrirlo con caldo. Y usted agarra, tiene la opción de hacer un caldito de esos instantáneos de verdura, y se lo manda así a guardar, porque esto es una sopa, ¿no? No se olvide que es una sopa. Entonces, tiene que tener una gran cantidad, un volumen importante. Algunos lo toman más espeso, y ya se llamará un potaje. Algunos van a tomar una porción de esta cebolla, la van a licuar, la van a procesar, y se la van a incorporar a modo de pasta para hacerla más contundente. Y otros la van a tomar así, como quien dice. A partir de este instante, lo que necesita son unos 5 minutos de hervor, nada más, para que todo ese caldo se compenetre del gusto de la susodicha cebollita. Muchísimas gracias a Che Valier por llevarnos a todos lados, súper cómodos. Y acordate que hoy tenemos la receta de la gente. Las tres alternativas, vos ya tenés que estar votando en la aplicación. Pastel de arroz, la pasta al gratén, que le vamos a dar la revancha, y por último, un vacío relleno que está espectacular. Mirá lo que es esa carnota. Juan, ¿quién va ganando? Está parejo, ¿eh? El vacío ahí, pero por una pendeca, dice el italiano. Ahí, 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 el vacío por nadita. Ahí tenés el pastel de arroz, esa es la pasta gratinada, sí, y el vacío. Mirá qué paridad, Juancho, ¿eh? Impresionante, cala. Esto va al balotaje. ¿Se me hace acordar a Santa Fe? Una cosa así. ¿Se me hace acordar a Santa Fe? Los votos uno por uno. Estamos en un triple empate técnico, diríamos. Una cosa por el estilo, sí, señor. Bueno, entonces habíamos hecho unos cinco minutitos de hervor, y entonces, al cabo de ese tiempo, esto se lo dejo por acá, lo que vamos a hacer es, esa sopa la ponemos en una fuente, como para que pueda ir al horno. Va pancito por arriba, típicamente pan baguette, quesito, y se gratina con queso gruyere por arriba. Sí, la verdad que es algo muy sencillo de hacer, es reconfortante, es rica. Es muy rica la sopa de cebolla. Ayer vamos con esta, mi viejo. Con esto del pancito y el gruyere, se completa la sopa, es como que... Es como la guarnición, viste, que le genera. Y es lo que la hace muy tentadora. La hace muy rica. Hay algunos que le ponen algún pedacito de carne adentro, si tenés, o algún pedacito de alguna otra verdura. Yo la he visto también con cubitos de zanahoria, pero yo me imagino que son estos platos populares que vos, adentro de la olla, ponés todo lo que tenés para hacer bulto, porque de eso se trata. Agarrá la idea y hacérla volar. Pero tal cual. Y por supuesto que la hicimos en esta super cacerola ideal y espectacular. Alma Gourmet, una nueva empresa argentina de venta por catálogo y demostraciones de cacerolas y sartenes horno de aluminio. Y te propone renovar tu cocina. Si querés vender o sumarte con tu equipo de venta, llamá simplemente al 0810-3304-3604 o metete en www.almagourmet.la y te van a visitar. Con alma en tu cocina, hay más sabor en tu vida. Nueva línea de cacerolas y sartenes de aluminio Alma Gourmet. Con alma en tu cocina, hay más sabor en tu vida. Muy bien, merci, Bocú. Entonces, esto que usted tiene así acá, con toda esa sopa, le va a poner unos pedacitos de pan, baguette o el pan que usted tenga. Pan viejo, ¿eh? Pan viejo, porque se va a ensopar, claro. Entonces ahí va y hace la flor de lis. Y entonces arriba le pone un poco de fromage y esto lo manda al horno. La idea es que después a cada comensal le toque un cachito de pan con queso. Que se hidrata, queda muy bueno el pan. A ver, una cosa del ojo. Sin el pan. También, ¿no? Ha muerto gente, que no le tocó pan. Sí, señor, mala suerte, mala suerte. Bueno, usted me lleva esto acá y ese pongo ahí porque no hay mucho que hacer, ¿no? Ese ya está. Sí, probá. Se queda como individual, individual. Sí, rico. Sí, y cuando lo lleva a la mesa y le pone un poco de perejil. Bueno, ¿le gustó o no le gustó? Es rica, es fácil de hacer. Es esta, por favor, con la mesa. De muchas variables, usted elija la que más le convenga y la que más se le canten las ganas. La receta, por favor, señor director, en el aire, ¿eh? La sopa de cebollas. Vas a necesitar abundante cantidad de cebolla. Colorada, blanca, amarilla, la que quieras. Manteca, un poco de harina para los que quieren hacer que tenga esa cebolla, perdón, esa sopa un poco más de contundencia. Entonces haces una suerte de roux con la harina. Después el caldo de verduras, sal, el pan y el queso bruyere. Es muy simple, muy, muy simple. Si vos optás por la utilización de la harina, recordá que ponés primero la manteca con las cebollas. Ahí espolvoreás un poco de harina, se te hace un engrudo y lo desligás con el caldo. Queda realmente rico, rico.